Vuelve nuestra pasión, vuelve lo que mueve a todo un país, llega la Superliga Argentina de Fútbol. Aquí ha llegado el fútbol argentino. Fox Networks Group y Tarnan Internacional Argentina se unen para brindar una transmisión sin precedentes. 28 equipos. Millones de fanáticos. Dos nuevos canales HD. 24 horas de fútbol, los 7 días de la semana. Todo el color de la previa de cada fecha y el análisis post partido. Experiencias multiplataforma, tecnología y estadísticas para cubrir los detalles de cada fecha. ¡Gracias! 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 Argentina de fútbol Fox Sports Premium TNT Sports Tus nuevos canales HD 24 horas de fútbol Lo que esperabas como nunca lo imaginaste El Nacido de la Corte El Nacido de la Corte El Nacido de la Corte